¡Suscríbete! 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 Vale ¿Vale? ¿Vale? . . . . . Esto no puede ser mejor, señor. Buenas tardes. 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 ¡Hazlo tú! ¡Solo es un niño! ¡Sí, pero yo tengo hijos! ¡El fantasma de los reyes! ¡Ya me has estropeado la sorpresa! ¡Te lo presento a mi espada! ¡No voy a rendirme, hijo de puta! ¡Aléjate, monstruo! No soy un fantasma. Madame Margot me envía. ¿Madame Margot? ¡Intentas confundirme! ¡Intruso! ¡Déjame vivir! ¿Qué? ¿Aún confuso? ¡Escondémonos! ¡Deprisa! Estoy buscando un manuscrito. Lo robaron de una tumba bajo San Tenis. Lo tengo. Está en mi fortaleza. Podemos ir luego. ¿Cómo has hecho eso? Eres el mejor luchador que he visto nunca. Creo que estás exagerando. ¿Dónde entrenaste? En París. Vaya, yo practico detrás de nuestra casa. No tengo a nadie con quien practicar. Todos los luchadores de la libertad están en París, como tú. ¿Qué hay de tu madre? Madame Margot? No es mi madre. Mi madre es morisca. Tuvo que volver a España. Por eso me tuvo que dejar en el orfanato. Mis padres volverán cuando Francia esté aquí. ¿A salvo? No. Desde ahora, necesitaremos armas. Deja que se encarguen los profesionales. ¿De dónde la has sacado? Se la robé a dos asaltantes ayer y... la escondí aquí. ¿Es una buena pistola? Sí, lo sé. Sé lo que estoy haciendo. ¿El qué? Salvar a Francia. Y contigo aquí va a ser mucho más fácil. Escucha. ¿Qué? Primero hay que conseguir el manuscrito. Y protegerlo de los enemigos de Francia. Vale. Habrá que salir a la superficie. ¡No! Pero no. Ni resistencia. Si tú has dicho el héroe, no es así. No! No, no. No, no. Cubase a hacer. Para que una mujer y una mujer con una mujer con un héroe de patrón de las k work. Si no hay que terminar, no os lo encuentro. No. Es una mujer con un héroe de patrón de las espaldas. No, no. Se va a ser un héroe de patrón de las k poderes de la patrón de las armas. ¡Falta! ¿Qué haces, gilipollas? ¡Vaya! ¡Eres mucho mejor de lo que cuentan! No todas las historias son ciertas. Se sale. Creo. ¿Ha preguntado a alguien relevante por nuestras actividades? Por la ciudad, por los rumores de que el Marqués Cisade está haciendo preguntas. No te fíes de los rumores. Está en prisión, desamparado. Ok. ¿Por qué has encargado la búsqueda del templo a Rose? Nuestros objetivos no le importan. Yo en tu lugar no consentiría... ¿Qué es lo que busca una rata? Comida, claro está. Ah. Te sirves de su egoísmo. Pero cometes un error. Tu gente está muerta. Conozco al ser humano lo que teme y lo que ama. ¿Es Rose un mal hombre? Sin ninguna duda. Pero yo, Napoleón, puedo controlarlo y convertirlo en lo mejor para Francia. Las masas están dispuestas a renunciar a su libertad si contemplamos la posibilidad de alzarlos a lo más alto. Con el artefacto del templo... Buenas. ...les traeré la ilusión de la esperanza. Y nos llevaré a la gloria. Hay que detenerlo y salvar al pueblo francés. Salvarlo es solo retrasar lo inevitable. ¿Cuál es tu problema? Lo único que vas a lograr es que te maten para nada, chico. Pues si tú no puedes... ¡Yo lo haré! Leo, vuelve aquí. ¿Dónde estás? Pues, a ver, el juego como tal nos lo hemos pasado hoy. Este es el DLC. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale, por aquí. Por lo que te estaba diciendo, que este, como tal, es el DLC. O sea, el juego no lo hemos pasado ya hoy, de hecho. O sea, estos todavía son lineales. O sea, es mundo abierto, pero bastante lineal. O sea, es mundo abierto, pero bastante lineal en ese aspecto. O sea, todos los Assassin's Creed es... son mundo abierto. O sea, este es el... El sistema de exploración a mí me gusta más. Me entretiene mucho más el de los nuevos que este. No me escondo. Me entretiene muchísimo más. De hecho, se me está haciendo, según qué caso, es insufrible la exploración en los antiguos. Pronto estarás en manos y en espinja de topo. Seguro que eres otro... Tomad violencia, es lo único que entendéis. No, eres lo único que me saldiste es en matar. Vaya, qué día tan productivo. Eres el tercer perro al que liquido, oye. Vamos, Blanco, seguido. Yo te cubro. No, 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 no. Nosotros estamos haciendo el cien por cien de todos porque... Porque viene. Porque viene el... El mirage. Dame el manuscrito. ¿Por qué? No vale para nada en absoluto, ¿no? Me marcho del país. Es mi única salida. ¿Y el futuro? Una Francia libre donde cuidamos de todos. Madura de una vez. Olvídate de Francia. Estás solo. Oye, ¿podrías decir eso simplemente cuando tienes al malo? ¿Ah? ¿Cómo has acabado convirtiéndote en un imbécil? No puedes salvarnos. Y jamás volverán. No, 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 no. Yo lo jugaré como lo que es, un juego de Bethesda. Ya está. Pero yo por lo que he visto, para mí se quedaría en un 6-7. Porque no te tienes que quedar solamente en narrativa. Tienes que ver el completo. Y en el completo falla. Un poquito. Pues hombre, tienes que ver lo que te estaban vendiendo y lo que te han vendido. Te... Te estaban vendiendo un juego de exploración espacial hiperdenso. Mentira. No existe. No existe. O sea, si lo juegas como lo que es... Está bien. Pero si lo juegas como lo que es... Es un fallout... Es un fallout... Es un fallout... Es un fallout... Con las tramas de... Cualquier juego de Bethesda, pero en el espacio. Bueno, gente. Yo... Me piro. Ya haciendo horas.